Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charly Ortiz con Experiencia en la Mira. El día de hoy te traigo 10 cosas básicas que tienes que llevar en tu cacería de pelo, en este caso pues será jabalí, venado o borrego. Acompáñame en este vídeo. Pues amigos, la verdad es que con la Experiencia en la Mira que ya tengo, y se las quiero compartir a todos ustedes, son el top 10 de las cosas que ustedes tienen que llevar. Y bueno, la primera, la número 1 es su licencia de cacería y su PETA, digo, así es como nos las entrega la Sedena, aquí es a donde vienen las armas y a donde van a ir los estados, todo el asunto. Su licencia de cacería obviamente vigente, yo acá tengo la de FEMETI, para que no se me ande olvidando, entonces las tengo juntas, las guardamos así, y bueno, pues es una forma muy, muy, muy práctica. Entonces, las guardo en mi mochilita, mi mochilita tiene su sierra acá. Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues realmente la comida, la comida es básica, o sea, ustedes me van a preguntar, Charly, qué exagerado eres, pero de verdad me ha tocado experiencias a donde pues el guía se pierde, o nos da la noche, o no encontramos el animal cazado, y es una bronca. Entonces, siempre lleven comida de más, que es bien interesante y bien importante que ustedes la lleven. Generalmente, algo enlatado para que no se eche a perder y no tengan el pendiente. Si ustedes pueden conseguir barras de granola, o amarantos, o cacahuates, es ideal. Entonces, yo siempre llevo atún, mi suficiente agua, digo, aquí es ilustrativo, ustedes lleven la suficiente agua, dependiendo del lugar a donde estén. Llevo su agua. Otra de las cosas básicas, y créanme que me ha salvado de muchos accidentes y de muchos detalles bastante graves, es esta cosita. El radio. El radio, van a decir, Charly, nadie usa radio. No, pues es que el detalle es que hay muchos lugares a donde ya no hay señal de celular, y le van a estar batallando. Entonces, siempre es bueno que lleven un radio como este, digo, el radio que ustedes gusten, y que tenga el modo en scan. Si tiene el modo en scan, es un buen radio que lleven, sobre todo para lugares a donde no hay señal. Y les voy a pasar un tip. Si ustedes escuchan la frecuencia de alguien y está hablando y se encuentran en una emergencia, pues pidan auxilio, digan, ¿sabe qué? Llame a 911 o llama a tal teléfono, porque es muy probable que aquella persona que tiene el walkie talkie, sí se pueda comunicar. Entonces, es muy útil para avisar si hay algún accidente. Otra de las cosas básicas, y sobre todo, es estos dos aparatitos. Uno es los binoculares y otro es el Rangefinder. Y los binoculares nos van a servir para no estar apuntando a algo que no queremos, porque al final del día tenemos montada la mira, pero, pues tenemos que tener la conciencia y la responsabilidad de apuntar al blanco cuando nosotros lo necesitamos, que es el caso de la mira, pero, pues en el caso del Rangefinder, para tener un tiro bastante certero, ver a qué distancia está, digo, este Rangefinder me ha salido bueno, estos binoculares jalan a todo dar. Ahora, el truco de los binoculares es la claridad y que sean ligeros. Entonces, entre más prácticos y ligeros, yo los recomiendo como 10X o 8X, o hasta 12, pero no muy grandes porque pesan mucho, y en el cerro y en el monte son una lata. Entonces, los vamos a poner por acá. Bueno, ¿qué más tenemos? La lámpara. De verdad la lámpara yo no lo creía, pero es algo básico. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la lámpara de una u otra manera nos va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un escenario bastante malo. ¿Saben por qué? Porque de una u otra manera, si nos da la noche y no encontramos al animal, podemos dar señales de luz, nos va a alumbrar el camino y podemos regresar bastante bien. Entonces, la lámpara. Esto es algo que mucha gente se le olvida y es un encendedor, un botecito de vaselina y papel de baño o servilletas. Y sobre todo, pues en el monte, si tienen una herida o algo, se la pueden cubrir, pero lo más importante de la vaselina es para poder iniciar el fuego. La untan en el papel y con eso inician el fuego de una manera súper veloz y súper ágil. Entonces, mi iniciador de fuego. En este caso, una cuerda. Siempre yo les recomiendo una cuerda grande o larga, unos 4 o 5 metros. En este caso era la que tenía a la mano, pero pues obviamente lo voy a cambiar, pero lleven su cuerda para poder colgar el animal, hacer su campamento, pues tienen miles de usos, incluso hacer un torniquete en un caso de accidente. Entonces, cuerda. El cuchillo. El cuchillo es básico, básico, básico de supervivencia. La realidad es que me ha salvado de muchas cosas y siempre lo llevo en mi cacería. Siempre llevo un cuchillo. Cuchillo, nunca déjenlo. Les ayuda para cortar árboles, ramas, incluso para descopinar el animal. Afílenlo antes de llevar. Se los recomiendo mucho. Cuchillo. Esto es parte de algo que yo aprendí en el tema de los años, uno tras otro, y es lentes. ¿Y saben por qué los lentes? Los lentes son básicos y me los voy a poner y les voy a platicar por qué. Una vez que ustedes usan los lentes, cuando van en el monte, las ramas les empiezan a pegar en los ojos. Entonces, cuando ustedes se meten en los arbustos, vaya, vayan protegidos. No tanto por el tema del arma de fuego, pero durante el proceso, los lentes es algo básico que la verdad se los recomiendo. Pues los oídos, créanme que no se venden. Entonces, protecciones. Las protecciones auditivas, pues si quieren usar estas, que la verdad la ventaja que tienen es que son electrónicas, entonces pueden estar ocupando en el blind y no tienen que quitárselas y ponérselas. Es una buena alternativa. O los taponcitos convencionales. Los guantes. Híjole, la verdad fue un tip de un buen amigo mío cuando yo empecé este tema de la cacería que me dijo, Charlie, llévate los guantes. Y yo decía, este güey está loco. La verdad es que pensé nunca ocuparlos. Pero entre más fui cazando y entre más descubrí y más me apasioné a todo este mundo de la cacería, la verdad es que los guantes es algo básico que tienen que llegar. Entonces, su equipo de protección incluye guantes, orejeras y sus lentes. Los ponemos por acá. Y bueno, pues prácticamente nuestra maleta ya casi la llenamos. Principal que sin esto, pues obviamente no van a cazar. Aquí voy a hacer un paréntesis porque la verdad me emociona decírselos varias cosas. Primero que nada, lleven su rifle, vayan al campo de tiro una semana antes, chequen la agrupación que tiene. Yo en este caso voy a utilizar un 308 con estos cartuchos de la marca Águila. Ya tiene Águila, estos son full metal jacket, pero ya tiene Águila unos cartuchos bastante interesantes de soft point, de 308. Entonces, vale mucho la pena que lo hagan. Y bueno, como ustedes ya saben, parte de la ley mexicana y la ley de armas de fuego nos permite llevar una pistola calibre 22. Digo, este es mi consentido, ustedes ya la conocen. Siempre antes de manipular, pues reviso, obviamente no tiene, el cargador se lo va a quitar y no tiene tiro. Entonces, uno de los detalles del tema de la pistola es que si bien es cierto, mucha gente dice no, Charlie, es que pa' qué, porque pesa. Pero yo se me he topado con varias situaciones que necesitas rematar el animal y bueno, pues al final de cuentas no vayan a cazar el animal con una pistola 22, pero sí para rematarlo si un tema de seguridad de alguna víbora o algo que se presente en el camino que los agreda y cosas así, pues es mucho más fácil defenderse de esa agresión de una víbora o algo con una 22 que con esta belleza. El rifle, el tema del rifle la verdad es que ustedes tienen que pensar mucho qué calibre y qué animal. En mi caso, ahorita vamos a ir a una cacería de borrego berberisco, va a estar muy interesante, les encargo que chequen la miniserie en Facebook, también en YouTube va a estar muy, muy, muy buena la serie, vamos a subir todos los videos, va a estar súper interesante y bueno, por último, acuérdense usar interceptor para el tema de 22, es muy bueno para el remate de animales. Recuerden que como yo, instructor certificado, les recomiendo siempre usar una prenda naranja, en este caso, pues mi mochilita, siempre llevo mi backpack, tal cual así. ahora sí que, incluso encima de mi camuflaje y todo, a mí me acomoda mucho este tipo de backpacks, porque pues al final ya traes todo, esto ya nada más te lo pones en el cinturón, los cartuchos recuerden que van en el cargador y pues al final del día ya estamos prácticamente listos para ir de cacería, déjame tu comentario aquí abajito, cualquier cosa, sabes que soy Charly Ortiz con el gusto de ayudarlos a sumar experiencia en la mira, nos estamos viendo en Facebook, en YouTube y en Instagram, recuerda, suscríbete aquí y en las demás plataformas, dale like, activa tu campanita, nos vemos, hasta la próxima.